Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Levi... ¿Por qué me siento? Y soy Leviator y estamos aquí en Ashen, continuando un día más y esta vez el juego parece que va bien ahora Parece Llevo 20 minutos intentando que funcione No sé cuánto tiempo va a durar esto, ni cuántos vídeos va a durar esto, pero de momento está bien Aquí están los maravillosos vendedores de... Que son todos iguales, tío, me voy a comprar, ¿qué vendían? Nada A comprar zapotes Ah, zapotes, vendían A comprar zapotes Vale Cuando gustes Vamos para allá Hostia, cuando me cargo en la zona me meto un lagazo No, ahora me va decente Ah, puedo jugar un perro con un perro rollo Tonto Ahora estamos... Ahora estamos decentes Ashen, el juego cuyo mayor problema de verdad... Uy, esto es una trampa Mira qué guay Eh, una trampa Dark Souls ¿Dónde estás? Estoy llegando, tío Me estaba pegando He vivido una trampa Dark Souls Ayúdame, porfa ¿Has salido? Sí, sí, sí Estoy aquí, estoy aquí ¡Hola! Era, o sea, era uno de estos tíos Que te metía Que se huía de ti Se metía para adentro Y adentro había como tres tíos más Que te empezaban asaltando O sea, no he entrado, pero... Hay un... Un H... A ver si esa es mejor No, esa creo que ya lo teníamos No, teníamos una parecida A ver... Se empieza con 30 Luego mejoraba un poco mejor, pero... Uh, vale Calla, tenemos que ir a la siguiente zona Sí, sí Hay que seguir para allá Pero eso era por los muros ¿Te acuerdas? Es verdad Eso era por aquí ¡Es verdad! No solo es verídico Sino que además es cierto Espera, espera, espera Vamos a saltar Se me olvida que se puede saltar En este juego a veces ¿Y trepar? Es súper raro Si no hubiese sido por Sekiro Que me acostumo a saltar Diría ¿Cómo es esto? ¿Por qué estoy saltando en un Souls? En el... Saltan Saturn y se saltaban Sí Pero... Sí, porque piensa que es en 2D Necesitas un poco de verticalidad O sea, cago Si no, simplemente... Uh, ayuda, corre, corre, corre Subo, 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 subo Es que había un loot Ya no Aquí está el otro A ver, si se tira Me he quedado enganchado ¡Oh, hostia! Vale ¿Qué perderá por aquí? Por cierto, si te quieres poner al día con Shinjeki Tienes curiosidad Ya han llegado al... Al sótano ¡Oh! ¿En el anime o en el manga? En el anime, en el anime En el manga llegaron hace muchísimo tiempo Hostia, pues eso vale la pena Quiero saber qué hay en el puto sótano Y dejar de ver la serie para... Exacto, exacto Lo puedes ver Puedes ver el segundo episodio Que han salido después del sótano Y ya te olvidas Vale Bueno, me voy a poner a... Me voy a poner a ver... Me empezaré por la temporada 3 Porque la 2 no sé... Mira, esto es una piedra mágica del guardado temporal Piedra mágica del guardado ¡Eh, maravillosa nominación! ¿Y me ha metido un ostión? ¡Tonto! ¿Te sientas hace algo? Como que te cura el solo No, te... Bueno, no sé Es bonito, ¿no? Sentarse... No, pero sí, es verdad No hace falta sentarse para que te cure No se puede subir de nivel en este juego No, no, no Sí, tu vida... Tu salud y tu... ¿Dónde estás? Has desaparecido Te has sentado y te has puesto en el... Modo... Ya, pero aún así tenemos las armas Tendríamos que estar cerca Sí, dale ya para arriba Le estoy dando Si te sientas se va a... A ver, ve hacia la... A la izquierda de la cosa esta Sí Me sale que estás por aquí, ¿eh? Sí, a la izquierda de la cosa esta Que hay una especie de túnel ¿Lo ves? ¡Uh! Que en el túnel hay bichos No llegues al túnel No, mátalo O sea, entra y mátalo Que tengo miedo Pero ven al... ¡Ah! ¡Que me ha pillado! Como que... Ah, la araña, ¿no? Estás en el túnel Sí, sí Es una túnel ¿Lo que me ha matado? ¿Que me ha matado? ¡Que es una araña! Pero que se me ha caído encima Y me ha quitado la vida de un golpe Bueno, me ha... Aparecerás ahí en el... Sí Bueno, pues... ¡Hijo de puta! Pues me tiene una trampa Pues ven al túnel Yo qué sé, tío Yo la he visto Y me ha echado para atrás Y me ha caído encima Me ha hecho un ataque mímico O sea, que te pillan toda la vida Y no puedes hacer nada Sí, sí, sí Por lo mismo ¡Hijas de puta! ¡Hijas de puta! Tengo fe en que estemos en el mismo túnel En realidad A la izquierda O sea, desde donde te has sentado la piedra A la izquierda Y es casi... La puerta del fondo Es como una cosa así... Arábica ¿Sí? ¿Es aquí? Sí, sí, ¿no? Pues es ahí Ven aquí Que me va a matar la araña otra vez Estoy en la puerta Pero yo no veo toda araña A ver, estoy... Justo antes de donde hay una bandera Hay dos palos Estoy ahí Sí Pero que me sale está bien Mira, ya está, ya está Ya estamos Ya, ya te veo Ah, ya no está La habré matado yo Ah, no, sí que está Ah, no, no, no está Pues a mí me ha reventado la puta cabeza Ven por aquí Que aquí había cosas Casi me voy de fiesta Casi No sé, aquí me he chocado Es al Diego volando a lo bestia Vaya, adivina Todavía no sabemos para qué valen, ¿no? Seguro que al final del juego Tienen un lore que flipas Madre mía Las cabezas de flecha De los sindore Era el Ashen Que nos han pillado de recadero Para que le pillemos cabezas de flecha Arriba hay una cosa Otra Vaya Creías que te habías pasado el juego Pero en realidad te faltaban 89 Cabezas de flecha Vale, aquí ¿Cómo se sube? Ah, saltando muy fuerte Ah, sí Bueno, es una buena definición Es otra cabeza, ¿no? Ah Ah, un elijo de mediano Solo hay cabezas y elijos Allí también hay cosas Aquí arriba Ya, ya, ya lo he visto Uy, ¿eso ahí arriba? Ah, mira ¿Ves la super ballena? Sí Ahora la veo Ahora la ves, ¿eh? Escudo del vagabundo Está muy roto Oye, que esto es bueno, loco Sí, pone duro y eficaz en el combate 35 Sí, sí El otro escudo me daba 15 Toma Y me da menos Gasta menos vigor y todo Madre mía Los vagabundos ¿Pero que está roto? ¿Cómo se las gastan, eh? Que está roto Que eso no protege una mierda Mira El super parkour Madre mía Esto va a salir mal Ahí seguro Ahí seguro que está La mejor cabeza de flecha del reino Voy a repetir el cambio ¿Por dónde se sube ahí? Eh, por el otro lado ¿Le das la vuelta? Por aquí Por debajo mía Le das la vuelta Ah, bueno, por aquí puedo subir Es un alijo pequeño de escoria, eh Si... O sea, si no te interesa demasiado Vale ¿Dónde está el punto? Allí Madre mía Es que esto está tan lejos Esto parece el DLC de... La ciudad de piedra La ciudad... No, la ciudad anillada parece Hostia Espérate, espérate, espérate Uh, super lancero Eh, mira, es un hombre Increíble ¿La ciudad anillada es el Darsus 3? Sí ¿Qué DLCs tienen? El de H, Sofari and El y ese Y ese Son los dos ¿Te los has pasado a los dos? Eh, eh, eh ¿Qué han venido de detrás? Uh Increíbles hombres de piedra Ya, 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 ya Oh, la trampa Uh Le pillo el agro, le pillo el agro Sensuales, poderosas manos de jazz Que vienen perros y todo Que no me he quedado No me he quedado esta mina No puedo pegar Madre de Dios ¡Nani! Ha ido bien Es que somos poderosos No hemos muerto ni nada Eh, ojo Señor de piedra Madre mía Le dan las armas La porra del principio Es la mejor Eh, que Sí, que no hay comparación No, o sea, en realidad Es la segunda Mira, 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 corre ahí Aquí, lancero Eh, eh, eh ¿Qué rastreros? ¿Qué eran las estatuas? Se estaban haciendo pasar por estatuas Hijos de puta Eh, que hay muchos Espera, voy a por el lancero Vale, yo me quedo con estos Guau, acá me he terminado Uff, que me he comido un golpe de rebote Se estaban haciendo pasar por estatuas Cortos Ya está Jolín Por aquí, por aquí Bueno, a ver si hay algo allá arriba Pero no creo Ojo, que terreno es más yermo ¡Una piedra! Pero es una piedra de... ¿No te sientes que se nos va a la puta? Ya, ya, ya Vámonos, vámonos Por lo menos han pensado Esto es un NPC Mira, un NPC Deja de mirar, vendedor ¡Oh, no! Es literalmente lo mismo Son todos iguales Se puede subir aquí Sí ¿Qué parece? NPCs de la beta Eres más versátil Saltando que... De lo que parecería Es una punta de flecha Yo la quiero No puedo subir Ahora ¡No! ¡No! ¿Por dónde has subido? Aquí Bueno, no, en realidad puedes subir aquí Y luego aquí Ahí ¿Para dónde hay que ir? Por aquí En realidad Un momento Es que no lo hemos pasado Aquí, aquí delante, ¿no? Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Estoy detrás tuya ¡Túlio! Ay, pero por aquí no se puede subir, ¿no? No No Pero aquí se da la vuelta, seguro La torre de Nomon David el Nomon Creo que no hay nombre más estereotípico que Nomon ¡Hostia! Mira Súper cangrejo ¡Au! ¡Bilis de Corp! ¡Ah! ¿Esta es la misión? ¿Puede ser? ¡Ah! Puede ser Esta era la misión de Borsa ¡Ah! ¡Pues guay! Vale Pues ahora la otra ¿Esto es ahí? ¿Delante? No, eso es ahí, o sea, es arriba Es aquí arriba En el cielo hay un cangrejo esperando que te pongas justo encima para tirarse ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Ah, ya me sales en el mapa ¡Hola! Lo de llamar mola Es como Journey Sí, bastante ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me voy a por la... Espera ¿Aún no ha matado al perro? Es que estabas cambiándome al escudo Lo que era eso, ¿no? Un perro es más difícil de golpear ¡Oh! ¡Arañas! ¡Arañas! Pero cuidado, cuidado, cuidado Que son tu más ching enemigo Que sí, que sí Que no paran de joderme la vida Espera Espera ¿Dónde está? A ver Me van a ir con los huevos Me van a ir aquí, araña Ah, iba a hacer lo mismo Pero desde más cerca Ahora, ya está ¿Están las dos muertes? Ah, había dos Sí, hay muchas No, pues está viva aún Bueno, pero le queda nada Cuidado, es que le mueren y dejan veneno Por aquí se baja ¡Otro super... no bajes! No, ya, ya, ya Pero no hace falta bajar abajo No, si ya lo tenemos Toma como trepa, en verdad A ver, aquí ¿No podemos hacer el doble salto? No ¡Ueh! Mira Mira, corría aquí Hostia ¿Estás objetos ocultos? Hacer cualquier cosa Para que te dé una puta cabeza de flecha Que se ve Es que la señora te la pide carísima Pero no vale nada ¿Dónde está él? Por aquí, a lo mejor No, ya, tiene que estar como por aquí Aquí hay, aquí hay monstruos feos Estos los lanzo ¿Cuántos hay? Uno, ¿no? Uno Hacemos un bucaque Au Me hizo el pinchito Oh, aquí está eso ¿Ves ese super enemigo? Vale, espera No, espera Voy antes de empezar tirando la lanza, hombre Yo también, espérate Se lanzamos una vez, eh Apúntale Dos Y tres Tres Falla ¡Uh! Me ha hecho un barrio Que es un super cabrón Entre los dos las que me hubo un buco Pero me ha asustado Pensé que sería un boss, pero no ¿Qué hora de visión? Solo que se mueve mucho Vale, falta la vara de hueso Y después cuando volvamos a entregar Me voy a subir la puta gacha El puto garrote a nivel ¡Hola! A ver esto Espera un momento Es peor que la porra Todo es peor que la porra O sea, lo que hay que mirar es la base Pero, uff Sí, supongo Supongo que luego mejora Pero es que no mejora tanto Todas las armas tienen como 30 30 de daño O 31 Es que tampoco son Pero piensa que la porra está Hay que subirla Luego O sea, que la porra está subida Ya, pero Bueno, claro Pero aún así Luego lo puedes mirar Pero no cambia mucho, creo yo Vale, vamos Vale ¿Eh? ¿Dónde estás? Aquí abajo, abajo, abajo No te tires de muy alto A ver si te vas a matar Perdido No me ves en el mapa Ahora Estoy aquí con el... Vendedor Con mi amigo el duro vendedor Cabeza de flecha Es la otra parte Pero la cabeza de flecha No tendría que poner... Pone material para la artesanía Estoy seguro que esto Valdrá para hacer lanzas No, pero las lanzas te las vendía No, claro, te las vendía a la otra A ver Sí, sí Yo me compré 60 lanzas Ya, ya Dije Bueno, pues Me las voy a comprar todas Mira, aquí ya hemos estado Aquí es donde hemos matado a esos Todo para allá Todo para allá Sí, no está muy lejos Pero... Tengo miedo de matarme cayendo ¿Una cabeza de flecha? A la izquierda A la derecha hay alguien A la derecha hay enemigo Y detrás Me voy a poner... Tienes uno de detrás Y ya... Es una trapa Oh, que hay más Ahí va, ahí va, ahí va Las lanzas cuerpo a cuerpo no hacen nada Son para reventarlos a distancia El avance infranqueable Uno detrás de otro metiendo Madre mía, pero esta niebla En el directo Bueno, al menos en mi móvil No se está viendo un carajo Es que con toda la niebla Es mucha partícula Que jode todo Es el enemigo de los streamers Sí, sí Espera, espera Corre ahí ¡Hola! ¡Qué maravilla de juego! ¿No lo sabías? Esto ya lo habíamos hecho Sí, sí, pero no sabía que en cualquier punto Rojo aquí en esta piedra pudiese ser A ver esto Sí, seguro son peores ¡Eh, pues son mejores! ¿No son iguales? Ah, no, tienen 45 y el otro 50 Son mejores, son mejores Lo que pase... A ver qué nos da ¡Eh! Se te tapa la cara y todo Reducción de daño Costes de vigor 15, 15, menos 10 Son bastante buenas, ¿eh? Sí, sí Aunque te suben el coste de vigor Corre, 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 enemigos Aquí había otra trampa Souls Espera, que me voy a meter a dar gachatos No tengo vigor Lo que pasa es que con esta Gastas un poco más de vigor Tenemos bastante dinerito Está guapísima esta armadura ¿Qué? ¿La armadura esta gasta un poco más de vigor? Sí Un 10% más o algo así Pero bueno Vale la pena, es muy bonita Sí, pues solo por el Passions Souls Sí, sí Es como Bloodborne que dices ¿Quién me pongo? No, pero en Bloodborne pasa que es que da igual Aquí es que también es que hay muy pocas armaduras Muy poca... Tampoco hay muy poca arma No hay mucha distinción entre ellas Tienen todas una cosa en común Son peores que la porra Zeta Uy, que hay dos Por ahí Uy, perdón Nada más Que me caigo Se mató, se mató Creo que así me caigo yo detrás Supongo que al ser cooperativo El factor Souls En plan los enemigos ¡Uy, Bo! Sí O sea, son mucho más... Ataques son mucho más fáciles de esquivar Porque mientras que uno se lleva al agro Coges el otro y le inflas el cuello Solo hemos visto un boss No sé cuánto sabrá, pero... En teoría hay que matar a tres ancianos Y ese era uno de los tres Me voy a caer Es mi punto de... Espera, hay arañas, arañas Arañas ¿No? No se oye en arañas ¿Dónde es? Se oye algo muy feo No sé qué es Se oye como... ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Hay tres Uno menos Yo me voy a poner lancero Si, si puedo ¡Uh! Que me ha fijado el objetivo en este y no me deja ¡Que me ha hecho un parry! ¿Te ha hecho un parry? Sí No te dejas tuneado, pero me ha hecho... ¡Cuch! Y luego me ha atacado Madre mía ¡Uh! Mira qué super objeto allí ¿Dónde? Allí ¡Guay! Vamos a coger todo lo demás y luego intentamos ese salto Ya, ya Es que apetece tanto ir a por esa punta de flecha ¿Ves? Estos son los primeros enemigos así tocan huevos El Dark Souls de los juegos cooperativos A ver Seguro que es peor que la porra Otra vez A ver Eh, está mejor la mejora Si es como la porra que tire A ver, un momento Así es bonita Así es bonita Es de 59 De ataque básico Puede estar bien, mejorada, eh Mejor que la hacha O sea, es de dos manos, pero... Sí, ahora la mejoraré Vuelvo a no tener sitio ¿En serio? Me estoy comiendo zapotes solo por hacer sitio ¿En serio? A mí me ha quedado un poco A mí me ha quedado un poco de sitio A ver, tengo un hueco ¿Por aquí hay algo? ¿El objeto dónde está? Que poco curan los zapotes No, no, por aquí, por aquí, por ahí Se puede seguir avanzando Vale, vale, vale O sea, hay que ir como a lo alto del castillo Tiene sentido Estoy detrás Cada salto me siento cayendo Y volviendo a hacer todo el camino Oye, pero si te he esquivado Eh, que hay dos de piedra por ahí Ya, 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 ya Lo que me da rabia Es que te pones El arma de dos manos Y luego Para volver a la de una mano Se te pasa primero la lanza Y luego vas a ponerte el escudo Y te saca la lámpara Ya Como, por favor Mira, hay otro super objeto Pues que claro Si bajas ya no hay vuelta atrás Bueno, no Por aquí sí que se ve A ver, lo voy a intentar Uh, vale, sí, sí Creo que sí que se puede Luego volver Oh, es una pluma del Asen Eso sí que vale la pena Dos de vigor Es una pluma del Asen Ah, blanca Es la blanca Tiene ganas de no poder subir No, es que se puede Sí que se puede No, adiós No se puede Vale Bueno, pues He intentado y me he quedado Como a 20 pix No pasa nada Total, esto está ya despejado Uy, espérate que voy Da miedo, eh Es que ya me veo cayendo Hasta el fondo No, pero de verdad De toda la vida En los souls El plataformeo mal Y aquí Está bien Es decente Está bien Pero no te fías Ya, pero está bien Esto está bien En realidad Creo que han sido Como muy permisivos En plan Las hitboxes son como enormes Sí En el souls no Aquí había un ojo Uy Este pixel aquí al lado Te va a hacer caer Timorio Aquí hay un alijo Ha subido arriba Ah No, aquí atrás Ha habido un alijo Pensaba que lo habías cogido Agallas Estos son las runas Estos son las runas Estas Es un perro Un perro cobarde Qué pedazo de serie A las 3 de la madrugada En Boeing A las 3 de la madrugada Yo la veía Yo la veía Arroyo Volviendo a mi casa Espera, espera, espera No avances No avances ¿Te puedo empujar? ¿Puedes? No lo sé Es que estamos como lejos Nos hemos alejado Ven Mira, tengo una idea No me ha funcionado Espera Voy a intentarlo Voy a ir hasta que me quede sin vida Intentarlo Pero si lo has hecho bien Pero no he llegado ¡Ah, que era un enemigo! Digo, digo No me ha funcionado Digo, pues sí Con él Estás aquí ¿Qué estás diciendo? Has cogido carrerilla, ¿no? Sí No hay hueco para correr Me he vuelto a caer Pero sin saltar siquiera Digo, ¿qué está diciendo? Si está aquí a mi lado No llego No puedo correr Y me estoy quitando Todavía es que caigo En realidad es que Creo que no es por aquí Así que Ah, pues vuelve Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo A la escalera esta Vale, voy a intentar una vez más Ahora que no hay presión Me salta la piedra y todo Es que es ¿Había un objeto interesante? No, es que no había nada Te has muerto del todo ya Te has muerto del todo Te has muerto del todo El objeto está aquí abajo Está aquí Está aquí Está aquí ¿Está ahí? Sí Pero no te has muerto No, a mitad de camino había una piedra Mira Ah, vale Te veo, te veo Te veo Está aquí de verdad Me cago en la leche Te he muerto que sí Lo he descubierto de milagro Es una mierda de todo Lo he descubierto de milagro Y no se me ocurrió pensar Que haya un camino Espera un momento Esta misión se entrega aquí Y la de Borja en casa Espera Pero hemos matado Los dos bichos esos que hacían falta O sea, hacía falta uno Solo hacía falta uno Y se entrega aquí La de Eila se entrega ahí En la torre de Nomon Pero la de Borja en casa Yo diría que es el entregar Me mejoro La borra Vamos a Eila primero La megaborra Vamos a Eila primero Y a lo mejor Encontramos un hueso regreso De verdad Creo que sí que Lo más peñazo Es volver cada vez Al núcleo Porque cada vez es más lejos Ya Me sigues, ¿no? Estoy detrás, estoy detrás Ahora adelante Uy Nada, por aquí Son como los peregrinos De London Ay, al final Hemos cogido el objeto Hostia Que se quede ahí Esa cabeza desplechada Mira, aquí hay uno Oh, arañas Subo Dentro de 20 segundos Porque esto Es un chico de veneno No nos hemos perdido mucho Un perro Hola, perro Son llenas Ya, pero las llenas Se parecen a los perros Pero más risas Han vuelto estos tíos No se mueren Tengo más No tengo Vale Será por haber descansado Sí, creo que sí Vámonos por aquí Que quede un objeto Ay, no Cometí un error No, no Por aquí no había que bajar Da igual No lo habías visto Sí, pero Eh, que no me deja marcarlo Por ahí, que no le puedo ni pegar ¿En serio? ¿Tú le puedes pegar? Sí, yo estoy metiendo la de Dios No me deja ni marcarlo Ni pegarle ¡Hala, qué hostia! O sea, él sí que me fija a mí Pero yo no puedo fijarlo No le hago daño No, no, no No hago contacto contra él No, que me mata, que me mata Se acabó, si me mata Que no le puedes pegar Vale Pues no, no podía hacerle daño Se ha buggeado Eh, jolín Araña Estamos como bastante al revés De por donde hay que ir A este sí que puedo fijarle ¿Cómo se llega hasta allá? Supongo que este camino nos llevará al camino Es que a veces en el mapa se ven los caminos súper claros Pero aquí Ya, ya, ya No mides atrás ¡Joder! Sigue, sigue, sigue Tú sigue, tú sigue Tú sigue Un lancero ¡Uy! Detrás tienes dos Por aquí Creo que quiero mirar el mapa Pero sí Ahora para allá Es que el camino no está claro en la vida real Pero ahora sí Ya, o sea, es esta cosa, ¿no? Este sendero Eso espero Toma a mosquias Hasta luego Jolín Hay muchos perros aquí delante Ya, ya, ya ¡Uuuh! ¡Colta para tres juguetes! Es que hay mucha gente Oye, oye, oye Que no tengo, que no tengo Que no tengo A mí tampoco Yo no tengo, yo no tengo tampoco Corre, corre, voy, voy, voy Sal de ahí, sal de ahí Huesos de regreso Huesos de regreso Bueno, no, espera Vamos corriendo, vamos corriendo Sal, venga Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que me quedo sin estos Ya, pues si yo no tengo ya estos O sea, sin, sin energía Eh, fuck No es aquí Díselo a los perros Que así que no han encontrado Es un callejón sin salida No, que están apareciendo más enemigos Correí, estamos Hemos cometido un pequeño error Solamente tenemos el agro De toda la familia Madre mía La familia guay Ay, pero si por aquí hemos venido antes No Sube, 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 sube Vale, hay que buscar un lugar Donde no puedan hacernos nada Oh, fuck Se hemos vuelto a la torre Pero que no te pares Que hay como un montón de gente No No te quedan zapotes No Cúrame Cúrame Sí, espérate Correí Espérate, espérate Que hay No te puedo curar Que hay mucha gente Mira cuánta peña Por favor Pasa de ellos Salta, salta Sí, sí, sí Ahora, ahora, ahora Abajo, vámonos Corre Ahora, ahora, ahora Corre Hacia el punto Hacia el punto Hacia el punto Es que no se puede pasar por aquí Es que ¿Dónde estamos? Es que hay que ir atravesando las ruinas No, es que por aquí no es Me gustaría saber dónde Es que no paramos de correr Ven, ven, ven Por aquí Por aquí Sígueme Que agobio Tengo ideas, tengo ideas Que no me quedan ni zapotes ya A mí tampoco, a mí tampoco Tengo ideas, tengo ideas Por aquí, por aquí Por aquí Ahora le compraré a la señora zapote Porque no se han comido Ya ves, 20.000 señoras Y ahora no aparece ninguna Vale, hay que matar a este tío Vale, estos dos test, tío No pasa nada Vale, lo matamos Yo mato al de detrás Vale, yo me... Uno menos Oh no, que no Que le queda un golpe Solo queda el lancero Que me está haciendo la vida Imposible Ay, quemando un zapote Qué maravilla ¿Sí? Me lo ha sueltado un tío Está en lanzar Duele del amor hermoso Es por aquí Eh, mira, está aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices? Usar lavar y la vidra ¡Un vídeo! ¡Hostia! Cinemática ¿Cómo se despierte ahora? ¿Cómo se despierte un...? ¿Te imaginas? No, simplemente hemos abierto un camino Para más adelante Creo que habrá que hacer esto corriendo Otra vez Sí, no Aquí hay un boss, eh Ah, pero hay una piedra Corea, hay una piedra de estas más Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Venga, ya! ¿Qué has hecho? Que nada más entrar hay una hiena Pero es súper injusta Yo subí buenas armas ¿Dónde estás? A tu lado Eh, pero si hay una piedra al lado Mírala Sí, sí ¿Está aquí la piedra? Vale, pero que Que vamos adentro, ¿no? Va Hombre, a ver Digo yo que a lo mejor Habrá un boss Hablan de Hablan del ilusionista Garogan Tengo siete mil Vale, y ocho mil ¿Qué hacemos? Volvemos Yo volvería Pero luego es que ¿Qué volverá a hacer el camino entero? Y ya luego seguimos Para adelante Un montón hasta que nos Vuelve a entrenar Bueno, vamos a Vamos a Pero es que ahora que hemos conseguido Otra vez el Estus Ven aquí un momento Vamos a pillar este objeto ¡Oh! Me lo has apartado Han pasado como cinco lanzas Eso te ha dado, tío A mil lados Pagado Eh Nada, escoria Qué poco dan De todo Bueno, va Pues vamos a Volver Usamos el hueso Y luego ya venimos corriendo Ahí ya quedan dos Sí, corriendo Sobre todo por mejorarme la puta esta Venga, usar Los huesos del cobarde O algo así Se llamaba Jolín, qué mal Huesos de regreso Qué mal puesta tengo la webcam Estoy súper mal puesta No estoy ni centrado ni nada Hemos empecé A la serie de Minecraft Hostia Me lo dijiste ¿Puedo entrar en cualquier momento? Eh, sí O sea, en cualquier momento Tiene que haber como el lore Pero sí Y diremos cuándo vamos a jugar Diremos los horarios Perfecto A ver Me quiero mejorar la porra ¿Dónde está esto para mejorarse la porra? A ver, a mejorar ¿Es terreno para hacer casas? A ver, a mejor la del pueblo Mira, puedes hablar con la Con la tipa esta La del Con la misión que hemos hecho Sí, la del animal Eso La bilis de Korn Yo me mejoro la porra Estandarte del profeta ¿What? Quiere que matemos un perro Eh, acuérdate de mejorar el Estus Hostia ¿Dónde? Era, sí Oh, ya sé Mira, mira, mira Ya sé para qué valen las Las puntas de flecha ¿Para qué? Para hacer estandartes del profeta Son como lanzas mejoradas ¿Dónde se hacen? En el Al lado de la tía de Donde se hacen las lanzas Al lado de la tía de Hmm O sea, son más Son más caras Espera, que voy a mejorar el Estus Sí puedo Son más caras Pero molan bastante Ah, sí que me lo puedo mejorar Sí, te dará para uno Seguro Sí, sí ¿Dónde estaba el tío del Estus? Eh Ya, ya, ya Ya lo tengo más caras Una casita al fondo Ya lo tengo localizado Madre mía, pedazo de casón Que se ha hecho Están haciendo cosas aquí todos Es como si no hubiesen mañana Calabacino carmesí Me pide 11.000 ahora Buah, ahora ya más caro Ya, ya ¿Dónde estaba la tía de las lanzas? Eh, al lado Desde la piedra atrás Espera, me voy a poner Un montón de runas Voy a gastar Voy a gastar Ah, y acuérdate de dejar Las mierdas en el cofre Sí, sí, sí Las mierdas que no quieras Ay, está el yunque No vale aquí Me voy a poner todos Mira, el hacha colmillo Mejorada es una mierda El La porra cuchilla Mejorada es una Es peor que la porra La porra de piedra Mejorada es peor que el hacha Es que no hay ningún tipo Ah, no, es mejor Mira, la porra de piedra Y la porra de hierro Bueno, pues es el siguiente nivel Mejora la porra de piedra Si puedo subir No voy a tener Diez mil, ¿verdad? A ver No, no me llega ni de coño Me voy a mejorar Yo también Espérate La porra de piedra Y así voy con el hacha Y la porra O sea, alternando A ver Los alijos pequeños de escoria Soltaban alma, ¿no? Era ¿No? Sí, sí, sí Los pequeños 250 Y los mayanos 2500 Hay un buen cambio Vale Es que entonces me puedo mejorar Algo más A mí ya que no me llega para nada Es que me compro las runas Ahora voy full runas A ver, las runas Llega de los cuatro huecos GTA Bueno Me han puesto de vigor Y la GTA Yo tenía Yo tengo concordia Jolín, si es que hay un montón Oportunidad de recuperar lanza Resistencia al daño Más 50 Toma Esa es la de agallas Hostia, si no lo he visto yo Ahora La de agallas Resistencia al daño Más 50% Aumenta la resistencia al daño Mientras estás inmovilizado Vaya mierda Ganas salud extra Al alejarte El descanso del vagabundo Tu vigor aumenta Es que algunas molan A ver Voy a usar de esto Eh, ¿dónde? Vale, ¿dónde estaba lo de...? A ver, la agallas Ah, sí La de agallas Me la he puesto Es que ¿En qué se diferencian Las marrones de las grises? No lo entiendo No sé En que las grises Las hemos encontrado Por ahí Yo no sé No me puedo cambiar O sea Una vez que tienes las cuatro ¿Cómo te cambias? No puedo No puedes seleccionar Sí, ¿no? Puedes coger una nueva Y ponerla en otros En el sitio donde estabas ¿Cómo? Te cuesta mil, ¿no? No, no me dejan Es que elijo otra Me dice Eh, está lleno De ese equipo Tiene un talismán ¿Pero no puedo? Alguna manera habrá Tranquilo, Core ¿Cuánta escoria ha soltado? ¿Cuánta escoria daba en los equipos? 250 Sí, me da para mejor No me deja desequiparlos No me deja desequiparlos A lo mejor Con teclo y ratón Voy a hacer un momento Oh, imbuido en ceniza La siguiente mejora de las armas Requiere Requiere un objeto guay 4.500 Tendré Sí ¿Qué han 3.000? ¿No puedo comprar un vestigio? ¿Curei? ¿Estás muerto? Se ha muerto A ver Corei ¿Será que han entrado en su habitación? Corei Voy a ponerme estandartes Del profeta, chaval ¿Quieres algo, Loreman? Ah, miren Has vuelto Ya estoy aquí Has vuelto ¿Por qué? No sé ¿Te has ido? ¿No has dicho nada? Te he dicho Un momento Voy al baño ¿No me has oído? No Ah Mira el directo Está ahí Lo he dicho dos veces ¿Qué? No se te ha oído Sigo sin encontrar ahora A la tía de las lanzas ¿Dónde está? Corei Ya, ya, ya Vale O sea, está delante La de la misión, de hecho Claro, claro La de la misión Que no la había entregado ¡Hala! Estandarte del profeta Vale Son como lanzas guapas Son guapísimas Y usan lanzas de flecha Esas puntas de flecha Es lo bueno Una punta de flecha Son nueve de estas Y te cuesta luego dinero además Son más caras Pero no hacen mucho más daño Pero bueno Pero a lo mejor Luego meten más O algo A lo mejor las clavas Y se profetiza Uy, es tanto guapa este Bueno Ahora tenemos Ahora tenemos que volver Hasta la torre de Nomon Técnicamente Si seguimos el camino Tendríamos que llegar rápido Porque el camino El camino va directo Hasta la torre ¿Lo ves? Sí Vale Pero siempre me pierdo Madre de Dios Corei Que tú has visto el mapa entero No Es como muy grande Ah, que se puede alejar Vamos, es como muy grande Es como muy grande Que sigue habiendo cositas al fondo Is this a sandbox? Que sí, que sí Bueno, va Vamos o qué Eh ¿Cuántas cosas llevas en el inventario? No sé si es verdad Ay, es verdad No las sé Bueno, no, nada Ya lo he guardado todo Ahora mismo llevo Yo tengo una fila entera llena Los dos saquitos El hueso Sí, yo llevo una fila Más una cosa Vale, nos llenaremos a la vez Es que nunca encuentro El principio del camino Vale, escucha Pero es Es donde están Donde mejoras el estus Donde se mejoras el estus Está al principio del camino Entro por ahí Por el Sí No, pero por ahí me bajo el río Donde me Pero si No, pero donde Donde mejoras es Ahí está el O sea, sin llegar a bajar Ahí está el Sí Sí, sí Es donde está Donde mejoras el estus Es el camino Es como que lo pierdo enseguida Vale Aquí Y no bajo Bajo por No, no, no Sí que hay que bajar Bajas y ya está Bajas y ya está Es que bajo hay pie ¿Debajo está el río? No, pero Corei Mira el mapa ¿Ves el camino de tierra? Ya lo tengo Aquí hay un arco de triunfo Vale Sí, estoy en ese arco Vale ¿Cómo me desorienta el camino? Estoy parado en ese arco ¿Tú te has ido? Dale para arriba Dale para arriba Le estoy dando O sea, es Desde el arco este Se ve la casa Donde está El mejor área del estus ¿No? Sí, sí Quizá estemos muy cerca Bueno, tenemos ya las armas No sé Sale un poco más para adelante Conforme pases el arco Que está al lado del superpuente Ya, ya, ya En el lago ambulante Me sale ya El lago ambulante Sí Pues aquí hay una roca Todo grande Antes de que sacan los enemigos Ya está, ya está Hola Eres la mujer Sí, sí Pasa de estos Pasa de estos Sí, vamos a ir el camino Oh, fuck Por aquí, por aquí Toma Te haces a las lanceras Y estás de una hostia Con la porra máxima Pasa de esta gente Corre Jolín Se te pega No te he ido todo el rato Pero se apuntaría, colega Bueno, al menos vamos a llegar a la Joder Dios El ataque de la porra El R2 de la porra Oh no Mira Se tira como un animal Técnicamente Si vamos de piedra en piedra Tendríamos que ser capaces De llevar rápidamente Vamos corriendo Espera, un momento Yo Espera, espera, espera De vez en cuando Yo voy mirando Que vayamos Sí Por buen camino No sé a qué Cuidado Que tenga que comprar Los zapotitos No sé Voy a pasar por aquí Hay que hacer el Ah vale Sí, no Hay que hacer el Ah vale Está aquí el salto este En mi mente Estaba más lejos No En mi mente Este juego Es como El mapa es como enorme Porque desubica un montón Esa sensación Reasta también lograda Sí, sí Desubica bastante Coño Oye, que yo ya he cruzado Ya, ya Pero estaba intentando Vengarme de De unos caballeros No tengo esta mina ¡Estandarte del profeta! Por favor Deje de pegarme Señor No es tan bueno No le he dado Espera Mira por ahí Aquí Aquí de izquierda Solo nos vamos a salir Del camino Un segundito Para pillar esto Dentro de dos minutos después Estamos metidos en una cueva En medio de la nada ¡Señor! ¡Señor! Vale, va Al camino Al camino Al camino Al camino El camino Es la vida Es como Doros A ver, un momento Espera, espera Estoy mirando Vale, vale, vale Sigue, sigue, sigue Vale Vamos a la piedra a recuperar Y el camino Y el camino es esto El camino pasa por De hecho Dormir en la piedra Solo sirve para desconectar El online Es la hostia El camino pasa por aquí abajo Aquí está tu amiga ¿Eh? Ven, Corea ¿Me oyes? Sí, 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 sí Estaba por el momento Entra la puta araña Es que lo paso muy mal ¡Cuidado que hay una araña! ¡Bam! En realidad Sí que se ve un poco Más o menos Mira, ¿ves? Es que era por aquí arriba Es que al pasar por aquí arriba Vale, vamos corriendo No, vamos a matarlo todo ¿No? Vamos corriendo Antes nos han acumulado mucha gente ¿Verdad? Con las armas mejoradas No tengo No tengo Me quedo sin esta mierda Todo el rato Ya, es que como Mejorarla implica Exploración ¡Espera! Esto no es el camino No es el camino Vale, vale Esto es el camino Esto es el camino El camino es valioso Sí, 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 sí Que antes hemos estado Por aquí dando vueltas Por sitio Si no es Sí, es que El camino Son esas dos piedras Que aparecen Y la que viene por detrás Espera, es el momento De usar Espera, que detrás hay un pavo Hostia, sí que lo hay Espera un momento Ha llegado el momento De usar La lanza La lanza El profeta Sí, sí, sí Pero los dos la ves Vaya Ha fallado Fuck Tiene más puntería que yo Yo he fallado 14 lanzas Mejor no intentemos ganar a lanzas a un lancero Mira, si ya estamos aquí Ha costado bastante menos No es tan largo ahora Sí, no Ahora que sabes por dónde es Hala Para adentro Al boss Ojo que aquí hay una Al boss Espera, es que hay un tío ahí delante Un lancero ¿Qué le voy a lanzar yo? Ojo, que guapa Ojo, que guapa Ojo, que guapa Ojo, que aquí hay gente Joder Mira, los dos golpes más tontos Mira Ojo Se ha venido aquí a la derecha El gamberro este Es un ninja Vale Aquí a la izquierda creo que había un objeto Sí Y aquí otro Eh, un hueso regreso ¿Dónde? Aquí Ah, vale, vale Conforme subías Vale, vale Es que pensaba que aquí había algo importante Uy, trampas 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 ¿Rampas de araña? Ah, de señal No, de un señor con una maza de pinchos No sé qué es mejor Madre de la mona hermosa Oh, fuck Es que no se ve Es que se mimetizan con el entorno Ojo, eso parece un jefe, un cristiano Eh, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Uy O detrás Uy A ver, sé que decís un objeto Cabeza de flecha ¿Dónde estás? Pegándome Vale Aquí ¿Dónde está la cabeza de flecha? Vale Ahí ¿Se te ha cortado o qué? Que ahí delante es lo que aparece un señor boss No llego ¿Cómo se sube? Si que llegas Me tienes que ayudar Ponas aquí Y ya está Echame una mano Bueno, pues Quédate que no puedo Ah, porque estoy como arriba de un sitio Vale, vale Ya me apaño, ya me apaño Por aquí se puede, eh Que no puedo De un salto Y... De un salto Es una punta de flecha Que le den por culo Pero que quiero echar la primera Pero sin pensarlo Mira Mira Eh Ya está Es correr y saltar Y ahí hay un camino Sin retorno Ya, ya Pero como no tiene retorno Sí, por el... Por el que toca ¿Aquí te puedo pedir ayuda para subir? Sí Sí Jue Mola porque subimos los dos Sí, hay un objeto aquí Ah, eran estandartes Bueno Eso está bien Es como la punta de lanza Pero sin el proceso intermedio Y sin pagar Esto es un señor, vos Sí, 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 sí Pero por aquí Pero por aquí Sí Adiós Nos va a dar tremenda paliza Oh, que tiene un bicho Son los dos Ya, pero que él tiene un bicho Oh, que salen son dos Gar... Garoran Oh, que invoca señores Se mueren de dos golpes los señores No hay muchos Los estoy pegando para... Pero sigue invocando Sigue invocando Cuidado Cuidado Madre de Dios Cuidate que me acaban de... Que me acaban de venir el lomo Voy a... Me he chocado atrás Que estoy recuperando... Esta mina ¿Qué está pasando? No Ah, me lo comí Guau, que ya no tengo que asegurar Tiernes, eh Si te comes el... El golpe... Ya te quedo, ponen los zapotes El golpe de ocho no... No, no, el golpe de ocho se te rechaza, eh Ah, este boss yo lo había visto en la demo ¡No! ¡Forín! Madre mía Ha visto lo que tenemos aquí atrás Pero van muy lentos, eh Ya, ya, ya Son como súper lentos Pero, por in Sí, pero hay como muchísimos Ya están fuera todos Ya los he matado Vale, yo tengo aquí... Han salido otro 20, eh No te preocupes ¿Cómo va Garoran? Le queda muy poca vida ¡Ya, ya, ya! ¡Quita, quuita, quuita! Los he esquivado, mira, bro Venga, con el último golpe Segunda fase No, por favor El bicho Dios me lo estaba imaginando Oh, oh Ha sido bastante fácil en realidad Ver qué va a hacer ahora el dragón del infierno A lo mejor... Eh, le hemos liberado Abogor es nuestro amigo Sí, tiene musiquita de amigo ¿Te imaginas que ahora somos tres? Pues yo nunca me he olvidado ¿Te imaginas que ahora nos arranca la cabeza Y empieza a ser un tefase? ¡Eh! ¡Era una ballena! Estaba atrapadita Claro, la han derrotado ¡Dios! ¡Hacha runica! ¡Oh! ¡Un hacha ch... ¿Qué? Esta está fuerte, eh 61 No, pero... ¿Está sin mejorar? 61 Y hace... Bueno... 61 de base Es que eso mejora más, eh ¡Hacha poten! Ya, pero necesita dos mejoras Para mejorar No, con una ya... Ah, si yo no me he mejorado al otro el segundo Ah, yo sí Está guapa A ver... ¿Qué misiones...? Tenemos la de Elia Que es decirle que... Ah, no No, jolín Es que no quiero volver hasta Amara Y hasta... Batarán Está a tomar por culo ¡Ah, no, 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 no! Mira Las de... Amara y Batarán están delante La de Batarán está ahí abajo Ahí atrás Y Amara y Batarán... Sí, están ahí adelante Vamos Todo está delante Hay una justo delante Que es... La de... Vamos a hacer primera de Elia Que es de la justo delante Borsa y Elia Ah, vale, la de Elia Exacto El dragón se llama cachorro de Diasora Como lo sabes La misión de vara y piedra Es seguir al cachorro de Diasora Oh Un objeto Sí, allá detrás había como más Cabezas de flecha Desde luego el juego este Sacrifica dificultad Para darle Cooperativo Espectacularidad Y... Y sensación Y estética Desde luego Pero es así Es como muy fácil Es como Te ponen el sistema Souls Pero es muy fácil Es el sistema Souls Pero con amigos Entonces Mira, un vestigio cobarde Siempre puedes jugar tú solo Desactivar al compañero Sí, aún así El combate ha sido como muy fácil Sí Es más simple Sí, se puede ir por aquí Es que a veces Otros sistemas Intentan imitar La dificultad de Souls Y se convierte en un juego Que es mecánicamente Difícil Ya, ya, ya Distinto Escudo torre Toma ¿Estís a dar su referencia? A ver Todos son más malos Que el escudo de vagabundo Pero mejora la salud Ah, no Calla Ah, no Es verdad Es peor Estabilidad de vigor Regeneración de vigor Menos 60 Es esta cosa A ver No Es que es un truñazo Si es que no vale para nada Supongo que si Si no has encontrado El escudo de vagabundo Rompas de vagabundo Es que los vagabundos Están rotos Que trata de decirlo Mira, viaje ¡Eh! ¿Lo has oído? Viaje rápido No me lo creo Madre mía Vamos a casa Que me quiero mejorar Que se puede volar ¿Cómo se hace para volar? Ah, hablando con el cachorro De Diasora Mira Por fin dice algo ¿Ha hablado? No, pero que Que la piedra Sentarte ahora Dice cosas Sí Me voy de momento base Que ahora podemos volver hasta aquí Este es el análogo De haber matado a Orsten y a Smoke Ahora tenemos la vasija del señor Buah, corey Tengo unas super ideas Para el rol Estoy como ¿De qué tipo? Estoy como muy cachondísimo Buah Tranquilo Piensa en lo que pienses Y nos lo cargaremos ¿Qué? ¿Qué? ¿Vuelves volando? ¿Se ve una animación de volar? Sí Es que a mí aún no me cargan Qué maravilla ¿Ahora cuándo te cargue? Y esta tarde tengo mi última clase de ajedrez Mis últimos 20 euros del año Bueno, del curso ¡Oh, qué guapo! Yo esta semana Luego Dejadme llamarme Volveré a no tener dinero Y me sentí La mierda Uh, pero él ya está como lejos Bueno, está como allá al ladito Si vamos hacia allá Nos reconectaremos Eh, que tenemos 7000 de oro Me voy a mejorar la charrúnica a tope Buah, tengo tocha Me voy a poner la charrúnica La charrúnica seguro Es que no sé Me gusta la hecha Cada uno que lleve una Al final no hay tanta diferencia de daño Que mejorando la piedra al 3 Hace más o menos lo mismo Me gusta la hecha ¿Qué quiere hacer esta? Esta es alquimista ¡Eh! ¿Quién? Esta mejora el calabacino ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está mejora La potencia del calabacino Elia ¿Hace que cure más? Me gustaría saber dónde está Eh, está en tu misión La misión de Elia O sea, esta tía ¿Pero en base? Sí, sí, sí Como al lado de la base Puedes llevar arma O sea que sí Nos veríamos Aquí, vale A tomar por culo y medio En el río Mira, esta nos ha dado una misión Ahora todas las misiones están en la nueva zona ya Pero bueno, como tenemos viaje rápido Pues esta tía te mejora el... El calabacino Me lo he mejorado Tengo dinero para mejorármelo una vez Yo dos Cabrón Bueno, pues es que yo me he mejorado las armas Y es que me he mejorado el arma, topo No, yo no Yo me voy a quedar con el mazo Así cambiamos un poco Quédate tú con el charrunica Yo me voy a quedar con el mazo de piedra También el charrunica Tampoco me dice nada Sí, me mola la idea de que sea runica Sí Si tiene runica mola más, ¿no? Sí, sí ¿Me oyes? Sí, sí Venga, la voy a guardar Esperid Voy a dejar la chatafante Pues... Cuando... Digas Vale, vamos a la última piedra Claro, vamos con el pájaro a la última A la cresta del oyente Y desde ahí Pero menos mal el viaje rápido Ahora volver Sí, sí Imagínate Sobre todo volver para mejorarte las cosas corriendo Ya voy Ya he ido al descanso del oyente A ver, imagino que no serán todas las piedras Será una por zona Solo tenemos tres Pero que ya... Pero que nos... Esto nos hace... Aunque solo fuese entre la piedra de ahora El vídeo nos acaba de hacer medio mapa Claro, es que a ver Como este juego es como lineal En plan, solo hay una línea El mapa hace una curva El mapa llega hasta el final Y al final Estará el boss final Y se acabó Pero... Vale, yo estoy aquí Aquí en teoría Vale, yo también Deberíamos encontrarnos, ¿no? Sí Ahora me sale llena naranjita Sí, ahí estamos ¡Ey! Ahora eres la chica ¡Sí! Creo que depende De qué misión tengas marcada ¿Sabes? ¡Hostia! ¿Tienes marcada la de mujer todavía? Sí Hombre Pero solo al principio Porque ahora he marcado, por ejemplo, Borsa Vale Marca Borsa Que hay que matar al Einar solitario Voy El pedrón Ábralo aquí No, no hay nada Eh... Borsa Vale Está aquí Al lado Vamos, va Oye, qué zona más chula Después de la niebla Un chiquillo ancho Y... ¡Qué bonita! ¡Mira! ¡Oh! Y esos bichos son tan monos Y los vamos a matar a todos Ya, sobre todo porque el brillante Esta se ve una piedra ¡Eh, mira! ¿Esto es un NPC o un malo? Ah, no es un malo ¡Ah! ¡Joder! Me he comido ataque Eh, que lleva unas gafas de RV ¿Sí? ¿En serio? No, en realidad es una madera Con unas gafas de RV Eh, a ver si aquí podemos No, no Está como muy alto Está demasiado alto ¿Demasiado alto está para los dos? Alijo mediano de Skor Le toma ya Ah, pero aquí se tiene que poder Conseguir dando la vuelta Sí Ahí tienes un alijo ¿Dónde? Es bueno, es mediano Eso es canelita fina No, sí, sí Luego los alijos en realidad Se amortizan un montón Vale Podemos tirarnos como posesos A por el boss O dar la vuelta Sí ¿Qué respuesta es esa? Sí ¡Sí! 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 Oye, ¿tú sabes algo de Arturito? No sé nada de Arturito Desde el examen de Zipki No he vuelto a hablar A lo mejor se ha muerto Pero confiemos que no Hostia Fíjate que este lleva una gafas Es como si Parecen gafas de RV Sí, sí Venga Pero ¿qué está pasando? Oye Que a mí casi me revientan De dos golpes Y todo lo ha pasado Alga de fuego Daña al instante Una cantidad moderada de salud No me la ha dado Eso tú lo enseñas Eso lo puedes hacer con la Con la señora Era esta Una alquimista Pero no sabía dónde Pero Será como una bomba Sí, me imagino que sí Hombre, a ver Espero no dañarme yo Una cantidad moderada de salud Por aquí ¡Bajo! ¡Jolín! Me ha quedado hasta abajo No, no, hasta abajo No, pero Y que aquí hay un bicho raro Está escondido en la piedra No, pero son Son los bichos que hay aquí En esta zona Son los Einar estos Era una trampa ¿Cuál es el solitario? Eh, allí Está allí El de la piedra ¿Lo ves? Me he esquivado Me he esquivado Uy, va Que sí que es La verdad es que esquivan un montón Espérate que hay tres Y tira un fuego Joder A tu casa A ver, Pocoyo Podríamos pasar Esto es agua ¿Te ahogas? No lo sé No lo he comprobado Iba a coger esto Tiene pinta de que voy a ahogar A partir de aquí ¡Ah! Te ahogas, te ahogas Sí, sí, te ahogas Pues entonces no No podemos ir por aquí ¿Dónde estás? Por ahí hay un salto A lo mejor siquiera Cayendo desde arriba Por aquí de un salto No, no, no Ya, pero no llegas Ni de coña A ver, quita Deja la carrera y ya Aguántame el cubata Si muero Llegas ¿Llegas? Ah Yo he ido a Joder, es que saltas Un montón ¡Ay, perro sojo! ¡Ay, que sojo el perrito! Aquí está el perro fuerte Espera ¡Ah! No, no, no Los tengo yo entretenidos A mí me dirías Espera, voy a usar la flor de fuego ¡Muere! ¡Que me he hecho daño a mí mismo! ¿En serio? ¡Que me he hecho daño! ¡Oh, al hijo grande! Literalmente daña una pequeña cantidad de salud ¿Está dado un al hijo grande Uno de estos? ¿El perro? A mí no ¿El perro gordo? ¿No? Me ha dado la cola de esa hueso Cola de esa hueso Y al hijo grande A mí no me ha dado el hijo grande Yo no quería Pero que literalmente Escúchame, que la flor de fuego Esa me hace daño a mí ¿Qué función tiene ese? No tiene ningún tipo de sentido No sé ¿Qué función tiene ese Kiro? El objeto de... Vale, vamos a la de... Eso es por el lore Eso te tomas por... Vamos a la de Elia ¿La ves? No, espérate Toma el barco Sí O sea, el objeto de ese Kiro de... El morder ¿El morder? ¿No? O sea, sí, sí Eso yo creo que es por el lore Porque los samurais llevan eso Por si estaba... Mira, el lobo ataca El lobo ataca a los animales Sí, parece que como que el lobo ataca a los animales Parece que corren más gel No, sí Desde luego no parece muy efectivo ¡Hostia! Vaya ¡Se lo ha matado! ¡Vaya! Le ha tirado un... Aliento de fuego Aquí hay un objeto Ya, es que quiero darle una lanza al... Ah, bien cerca ¿Qué es? No, no sé Aún no he subido ¿Por qué está temblando el mapa? Otra hacha Tengo una mano ¿Será esta mejor? Está el diero roto Es que como todas las armas están rotas O hechas mierda Que dejes a los niños Aquí ¿Dónde estás? Pegándole al... Espérate, que mete un lanzazo al lobo Yo lo he intentado Es que se mueve demasiado ¿Le has dado? ¿Se da perra? Sí Acabo de darle un ciervo Ya lo he visto No solo le has dado al ciervo Sino que además ha soltado un objeto ¡Oh! Zeta seguro Zeta moteada Sí, los ciervos sueltan zetas Zetas Sueltan zetas Cuando duermen Cuando duermen Dilesia ¿Le puedo meter un porrazo? Vale, le mete un porrazo al ciervo Venía hacia mi rollo ¡Ayuda! Mira, aquí hay una... Aquí hay una piedra de aparición Espérate que no me voy a pillar No sé dónde estás O sea, no es por aquí, Raya Ah, pero está ahí abajo Eso va a ser la siguiente zona, creo yo Puede ser ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha saltado! No sé dónde salió, pero... Es que yo estaba al otro lado Yo no estaba viendo Y digo, bueno, vamos a por él Y ha saltado ¿Este juego es de este año? No, de 2018, pero... Creo O de principios de 2019 Pero no tiene mucho tiempo No, no, no No tiene mucho tiempo No tiene mucho tiempo ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! Por ahí nada, ¿no? No, no se puede... ¡No, no, 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 no! Te he visto morir, eh Te he visto morir Solo me dan que elijo en mediano Yo quiero grandes Los grandes los soltarán las cosas tochas Necesito... Es que podría mejorarme la porra Bueno, 11.000 Pero es que necesito un objeto Y no sé cuál es Sí, es... A mí también me pide... ¡Ecore ahí detrás! Un VR Vale, pues yo delante Un señor del VR ¡Qué intensa! ¡Madre mía, madre mía! ¿Cuánta vida te queda? O sea, de... Te queda uno Uno A mí no me queda ningún A mí no me queda ningún estudio Si me puede echar una mano en algún momento Vale, espérate Que estoy sin esta mira Contra un VR de estos ¿Qué se va? Ya estoy, ya estoy Alguien me ha lanzado una lanza Yo he sido yo Espero no haberte dado No, es que me ha lanzado Pero no me ha hecho daño No, ya, ya Imagino que no Es que no No me queda estos ya, eh No sé cómo lo he hecho Para perder tanto Yo solo tengo uno Chapotes Papá, ese es chapotes Es que solo me queda un chapote Yo es que antes me he comprado como Chapote, 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 chapote Estos son vagabundos genéricos Bueno, ahora Con la porra los hago poco Pero hay muchos, eh Pensaba que se había muerto Uoh Te voy a poner los vagabundos Que hay aquí genericos Un montón de peña Mira, estos son los que generan magia Ya quedan menos, ya quedan menos Solo quedan los dos gordos Chapote, chapote Vale, la magia te quita toda la estamina, eh Joder Creo que no hace daño Pero te quita toda la estamina Joder, me han quitado toda la vida otra vez Sí Bueno, no, todas no Te bajan como un poco No sé Esto es A los pobres estos los tienen trabajando Yo lo he matado sin querer Ahora venden algas Ya Muy útiles, la verdad Me ha comprado zapotes Sí, yo también Me compraba El 9 Un armado Armadura chula Es mejor Armadura de insurgente Más 50 Más cortes de vigor Más 55 Es la que llevan los Bueno, no No porque no tiene el VR Pero me cuenta Te quita más vigor Pero bueno No mucho más ¿Dónde estás? Aquí delante La misión está aquí No, está aquí Está para adelante Buscar a la Yaya Que no es una Yaya Es una chica Hola Pone buscar a la Yaya A la Yaya Nela Ah, es verdad Pone a la Yaya Nela Hombre, claro, es verdad Si estás tú con nosotros Si el NPC soy yo No podría ser la misma de la misión Buscar el NPC Ah, mira Estaba aquí contigo desde el principio Sí Eh, que el perro ha llegado aquí A la piedra ¿Nata a los piernos? Por aquí, Core Solo tienen miedo Ítem Lanza desgastada A ver Otra lanza Ah, son lanzas normales, ¿no? Ah, no, no Son distintas Ojo Son la poña 90 de daño Ojo Pero huervo a huervo ¿No se puede lanzar? Con el R2 180 Hace menos daño Pero hace más daño Son bastante buenas No, sí, sí, sí O sea, pero Bueno, sí 90, 180 Ya, pero que solo hay 9 Mira, aquí está la piedra Oh, gracias ¿Qué pasa? Si viene aquí el este Supongo que se puede viajar Pero Espera un momento La Yaya, ¿dónde está? Ah, está aquí abajo Mira Colega, aquí está No, no viajes No viajes No viajes No, no viajes Literalmente es como todos los NPCs ¿Ahí sí? ¿Cómo no podíamos decirle Le he traído otro? Descansar, regresar, descanso del vagabundo Pues Ahora Digo, como ahora venda como los demás en el PC Se ha convertido en el PC genérico ahora Tenemos dos en el descanso del vagabundo Yo entregaría esas Y ya Hombre, hacemos la de yo Hacemos primero la de Batarán y Amara Que están aquí al lado Ah Vale, es así Venga Que luego Que luego esa gente nos dirá que volvamos al descanso del vagabundo Vamos a hacer la de Batarán que está aquí La de Amara Entregamos y En fin No me ha fijado que estas estaban tan cerca Pero si están aquí las hacemos Ah, es abajo Hostia Sí, sí Parece que es bajar Espérate que he rodado mucho A ver Espera un momento Vamos a valorar la situación Antes de cometer imprudencias Yo creo que aquí no nos matamos ¿No? No lo sé Me voy a jugar, eh ¡Adiós! Sí Matas Tengo 7000 Tengo 7000 Vale, vale, vale No, no, no Si te voy a esperar justo aquí Hay que bajar ahí Hay que bajar ahí sí o sí Pero... Pero no así Pero habrá otra forma Ah, el agua El agua Ah Hay agua a la... ¿Caerá el agua? Sí, caerá el agua No podía resucitar Bueno, calla no El agua te mata ¿Qué estoy diciendo? Bueno, yo te espero en el mismo sitio donde has muerto, eh Estoy cargando No estaba muy lejos Hombre, a partir de 7000 almas Estarás en la piedra del lado Sí Por favor, que lo de las piedras esté delante O sea, que esté antes de la caída Mi recuerdo Ojalá Porque si no es... Voy a cogerlo Uy, te maté No, pero aquí rodeando seguro que... Lanza... Lanza para arriba ¿Eh? Sí, le estoy dando Le estoy dando Vale Espérate que me están pegando los perros Estoy literalmente en el sitio donde has muerto Vale Me estoy pegando contra los dos perros Ya te veo, ya te veo ¿Sí? Sí, ya me sales arriba No, pero es que ya me sale... Ya me se ha desaparecido Que cada... Cada vez se conecta más rápido Hombre, al menos el juego... Siento quiénes son tus amigos Y los aparece más rápido esa También es que tenemos el código A ver dónde está la piedra Vale, vale, está arriba Está en la esquinita A ver si la puedo coger Jejejeje Jejejeje Estaba en la esquinita Lo pasa muy mal La has pillado Sí, sí Que era mucha escoria, eh Uy, que aquí hay un montón de peña, tú Que aquí estaban todos estos Joder, deja de empujarlo Que lo... Se mueve un... He fallado siete lanzas seguidas Pero por qué tiras tantas No serán las valiosas, ¿no? Son las del profeta Están guapas Es que las otras... Joder Las otras que son más poderosas Vale, voy a parar de lanzar lanzas ya Porque he fallado 14 lanzas seguidas Voy a poner las normales Antes de hacer más el cabullo Ya, ya Puede ser un sniper Yo le meto lanzas al otro ¡Hoo! Hasta luego Adiós ¡Adiós! ¿Sabes cuánto había me ha quitado? Sí, lo he visto, lo he visto Lo he visto, eh Lo tengo yo Lo bueno es que con un zapote Me recuperó literalmente todo Toma, hostia A ver, espera un momento Por ahí Vamos a... Vamos a mirar con cabeza Yo creo que se va a bajar por delante Sí, o sea, tiene que ser por allá No en el agua, seguro ¿Dónde estás? ¡Mira! Aquí un super dragón Hostia También tenemos un hachazo A ver qué pasa Por aquí parece que hay Menos caída Oye, esto parece una zona larga Mira, es aquí, es aquí Dando esta vuelta ¿Y ahora por dónde? Por allí Hay que dar la vuelta entera No hay otra forma Hay una piedra Ahí delante Es que esto parece Literalmente Toda la zona No, no, no Es que es una zona Es que es una cosa enorme Esto, eh Para bajar hay que ir Por el camino principal Que es dando la vuelta por allí ¿Ves el mapa? Para bajar Se baja por donde El camino principal Estamos sobre una piedra ¿Qué hacemos? Yo lo pararía Y hacemos toda esta zona de golpe Porque es lo que hace Lo que tú digas Eres tú el que dice que Es que tengo Quiero estudiar Que a las 4 me voy Es que tengo que llegar Y fingir que tengo Algo de formulación Porque no formulo O sea Me pones un composto Y te lo formulo Pero no sé Se me dice Modo clásico Modo no sé qué Y no me acuerdo De las valencias De nada O sea, sí Capasicas A ver Podemos llegar Hasta la siguiente piedra Si quieres ¿Dónde está? No sé Por allí Allí hay una A ver Si llegamos a la piedra Vale Vagabundos Uh Demasiados vagabundos Oye Que nos estamos dejando Misiones Por ahí vagabundos Muchos Voy 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 Buenísima La buena es que de un R2 Incluso sin carga Bueno Tiene buena pinta Cota de malla del jefe supremo Costes de vigor altísimos Eso sí Ya, ya Más 40% Está totucha Pero esto cansa ya Con esta Voy a Yo quiero que sea el tank Está bastante guapa Pero La voy a llevar un rato Y veremos Es que la otra es la cota Ah, que no me la ha puesto Vale Que no me la he llegado a poner Yo digo No es pa' tanto Por aquí Por aquí Pillamos como muy poca Muy pocas plumas O sea, muy pocas plumas Del Asen La vida La vida y la estamina Empezan ya a doler Uy Es una señora con un pico What Ha subido hasta aquí Que no tengo estamina El pavo este ha subido hasta aquí De un salto, eh Sí, sí Se me ha metido un buen viaje Ay, me gustaría tener más estamina Ya, es que Eso Yo intento investigar Es que los costes de estamina Son muy fuertes Eh, a ver No Si, aquí hay algo Porra, porra profética rota El lado comercial de la fe ¿Pone eso? Ponía El lado comercial de la fe Vamos con el Garsous Y en las Guarradas Ay, que me he equivocado Me llevo la lanza A ver Mira, aquí hay como Aquí hay como un camino Hasta esa piedra Aquí está la misión de Jokel Por cierto A ver si podemos hacerla Si está cerca Ah, sí Mira el mapa, Jokel No me acostumbro ya nada A usar el escudo Busgo sabio Eh, Josema Uy, Josema Esto es lo que se usa para ¿Dónde estás? Para Ven No Sí Para mejorar Venga Me voy a mejorar la porra A nivel más Esto es lo que se usa Para mejorar la porra Vale, mira Vamos a Vamos a la piedra Lo primero Dime que aquí viene La misión de Jokel Ah, sí Está aquí al lado Está aquí Es verdad Es A ver, la misión de Jokel Es Busca cala por costes de sus huertos ¿Cuál es la misión? Hay peces ahí arriba, seguro Buah Pues Me voy a mejorar la Pero vamos La esta y Mañana más Vale Bueno, mañana Bueno, ya veremos cuando Oh Todo se verá Por la mañana yo puedo Yo este horario Debería poder Ojo que Por esta zona No sé yo si se va La misión de arriba Sí, no, no Sí, sí Sí que se va Sí que se va Sí, hombre Hay que ir Se va por abajo O sea No tenemos Cayéndose no se podía Entonces tenemos que dar La vuelta entera por abajo Entonces supongo que Una forma es Subir hasta el dragón gigante Y otra forma es Ir por abajo Pasando Y entonces Encontraremos las ruinas del agua Me voy a subir La porra que flipas Ahora mismo Antes de irme No hay ningún arma Mejor que la porra Es tristísimo Sí, sí El arma cuerpo a cuerpo Dado en manos Está parada Por cuando te aburres Voy a ver Yo uso las dos Como lo mismo Eh, que ha parecido Una casa de la nada O sea Donde estaba el cofre Es una casa Hostia Eh, no De la nada no Era el hombre este Construyendo Sí, sí Pero que construyeron Que nos hemos ido Veinte minutos Y no ha salido una casa Para tener solo un brazo Está bastante bien Una puta casa Victor Guapa A ver Oh, In Pero que esto es enorme Que tiene cama ¿De dónde han sacado la cama En media hora? Que se puede Ah, no, vale Que ponía Y para ascender Y te puedes dormir en la cama Ahora puedes fabricar lanzas desgastadas También Oh, que bueno Con tres camisas de Que bueno, que bueno Vale Yo me voy a mejorar A tu operada ¿Dónde está? Me voy a mejorar Que flipas la porra Ahora mismo Hemos completado el viaje De la ¿De quién? ¡Ah, sí! De la cazadora Ah, pero Ahora tiene como otro sitio No sé Ah, no, no Aún le quedan dos Hay como un nuevo Hay como otro sitio ¿Ah, sí? Lo ha perdido ¿No? Ah, no Pone No hay ningún viaje disponible Ah, vale No, tiene que como Mirar la La cola del sabueso Me subo la porra A tope ahora mismo Esta Yo es que no sé Sigo Me muestro reticente Sigo pensando Que tenga que haber algún arma Mejor que la porra Mejorada Que luego la puedes imbuir De ceniza más uno Imbuir de ceniza más dos Madre mía Corei ¿Tú sabes cuánto da El alijo grande de escoria? ¿Cuánto? Diez mil Joder A mí no me ha tocado El puto alijo Elegida por el mismísimo rey Solo las casas nobles De la Cyrus Eran lo bastante acineradas Para acumular tanta escoria Según padre Nuestra familia Llegó a ser una finca Entera en la Cyrus Esto se va a servirte Para volverla a comprar Yokel Yo no tengo de esa mierda Tío Ya, ya Eso ha sido puro azar Te lo ha soltado a ti Te lo ha soltado a lo Toma Diez mil Ha sido puro azar En algún momento Te tocará Supongo Sí Si no me cabrearé Ay, qué susto Le daba a soltar En vez de recoger Y digo No puede ser La he perdido Para siempre Pero no se queda en el suelo Vale A ver La porra profética De daño base Tenía más que la porra De púas, ¿no? No lo sé Puede ser Es que la porra La porra de púas Creo que tenía Tenía Treinta de base A ver un momento Lo voy a mirar Si la porra profética Es mejor Me la quedo Asen Porra De púas Asen Me voy a mejorar El frasco de estos Porra es excepcional Diablo 2 Ah, no Esto no es Diablo 2 Asen weapons Asen Weapons Guide A ver Asen Mira Weapons Oficial Asen Mira Hay como Hay imbuida En ceniza Hasta más 7 Joder Yo ya tengo Más 1 Más nada Si imbuida en ceniza Lo que es imbuida en ceniza Más 1 Más 2 Más 3 Aquí yo intentaría con la misión Ah, la de la Yaya Encontrar y matar a Aki Tenemos un montón de misiones En la zona de La última piedra Ahora Ya A ver Mejora el calabacín En serio Mira, Ballet Ballet Club Esto es el Empieza con 37 Si, si es que es el mejor Creo que acabo de liarla ¿Por qué? Creo que estoy dentro de un barril Dentro de En el río En un barril ¿Qué dices? Mira El profético Es un poquitín Mejor que la otra Pero un poquitín Es que es tan poco Que no merece la pena O sea Teniendo ya mejorado Lo que tengo Es que no merece la pena Me he ido de zona ¿Has hecho? ¿Cómo has hecho eso? Me he ido abajo Perdón ¡Ah! La misión Se hace aquí ¿Qué misión? Que no podíamos tocar Creo que se hace por aquí Corei, ¿dónde estás? ¿Pero en qué zona estás? Eh, donde el dragón gigante ¿Por qué? ¿Pero porque has ido hasta allá? Yo no me había ido siquiera Porque había un barril Pero habías dicho que salga Eso mañana No me líes Que había un barril Y ponía ¿Por qué no miras en este barril? Y me he metido dentro Me he quedado cerrado Y he venido la ya y ya Me han tirado al río Pero eso es Lore Corei, qué mal Pero que no sabía No pasa nada Que era un barril normal Yo que sabía que me iban a cambiar Hasta el final del puto mal Jolín Pero puedes volver Un hueso de regreso Va, no, sí, o sea Si no tenía que hacer toda la bajada Sí, sí, o sea Usa un hueso Y ya mañana Mañana Eh, hay una pluma Anda ¿Sabes que hay una pluma de Asen En el... ¿Dónde? ¿En el núcleo? ¿En el núcleo? ¿Dónde? Donde empieza el juego O sea, donde empezamos el juego Hay una casa con la pluma de Asen No, ¿dónde? En el descanso del vagabundo Una de las casas a construir ¿Dónde las runas? Ahí hay una pluma de Asen En el sótano Espérate, espérate Que la quiero, que la quiero En el sótano ¿Y por dónde? ¿No subo las escaleras? Eh... No, en realidad O sea, donde mejora las runas ¿Sí? Pues ahí Como que puedes subir Y abajo O sea, te metes por dentro Y abajo hay una pluma de Asen ¿Y cómo meto dentro? Eh... Hay unas escaleras Está abierto Tiene que haber por ahí una zona Hay unas escaleras Sabrás encontrar Sabrás encontrarte Que no hay nada aquí Hay una tía tocando el acordeón O una cosa rara ¿Qué dices? Una tía tocando la guitarra ¿Lo de las runas es esto? A lo mejor dices el Estus No, no, no Es donde las runas Vale ¿Tiene las runas y ahora? Eh... Es que no sé Es para abajo O sea, subes Y dentro para abajo Es que no puedo entrar a la casa ¿Es cerrada? No sé qué decirte, Corei ¿Es una casa grande? Está a medio construir Ah, pues no Está Ahí, Corei Escúchame A ver Te voy a guiar A ver Paso a paso Guíame Las runas Vale Las runas Vale, vale Las runas Vale Sube por la escalera Que tienes detrás De la runa Bueno, no es una escalera Es una rampa Rampa, rampa de madera Y luego escaleras Yo no tengo eso Mi casa se ha construido Hay una casa entera ¿Dónde las runas? ¿Una casa? ¿Dónde los talismanes? Sí, sí Una casa ¿What? A ver A ver A ver A ver A ver Porque he entregado la misión de la yaya A lo mejor ¿Pero cuál es la misión de la yaya? Donde Donde te mejoras el calabacín Se entrega Ah Vale Que has entregado esa Vale, vale, vale Voy a entregarla yo Bueno, pero Aún así Entra en esa casa De alguna manera entra Y hasta abajo ¿Es que la puerta está cerrada? Hay una Ahí tiene que haber una forma Pero no por la puerta O sea, intenta Entrar Me clipeo Viaje complicado Mujer sabia Más 15 de salud Máxima Nuevo viaje activo Vale, antes Pero Pero a mí la abuela La yaya ya está No me lleva ningún Sí Ah, vale Lo del barril está allá Y ha sido hasta allá Hay un barril Lo del barril Está donde Ah Ahí está el barril Y te dice ¿Por qué no eches un vistazo al barril? Ni yo, vale Y si te subes ¿Qué pasa? Que te empuja la señora Y hasta dónde te lleva Pero vale A ver Ya estamos igual Pero señora Por favor Que me he metido ya ahí Y hasta dónde te lleva ¿Estás en donde el dragón? Ahora lo verás Ah, que te lleva hasta allá La madre que me trajo Madre de Dios Pues esa pluma No la voy a poder pillar nunca Pues Lo siento Solo era Dos de vigor máximo Nada sé Pues quiero Ya La cacarinho carmesí La cacarinho carmesí Ah, vale No sabía lo que Vale, vale Ostras Que de verdad apareces aquí Te lleva china, tío Que yo me he quedado como Que está pasando aquí, Julio Sí, que te lleva Pero no estamos No, porque estamos arriba otra vez Ah, pero estamos arriba ¿Esto no vale para nada? No, para nada O sea, estás al lado de la cosa esta Del teletransporte Tampoco te lleva Sí, pero Está al lado Pero hay que hacerte el camino Porque hay que bajar Y por ahí no se podía bajar Ya, ya O sea, que no Que está bien Está bien Pero no está bien Es una puta vieja Que te mete ahí La hija de puta Voy a volver usando El viaje rápido A ver si llego En vez de usar Un hueso regreso Sí, pero ¿Cómo llegas hasta allí? Porque está Corriendo Corriendo Intentando que no me maten Me he chetado la calabaza Y le he puesto un viaje más Yo tengo siete En total Yo tengo seis Más un paso siempre por delante Bueno Se me ha hecho súper tarde Voy a estudiar formulación ahora enseguida ¡Hala! Que te vaya bien Yo llego a la casa Y corto el directo Luego vemos ya Cuando jugamos esta semana Yo por las mañanas Este horario Prácticamente siempre Hombre A mí no me viene mal Este horario De once a una Porque yo me levanto De nueve a diez Me pongo a escribir cosas Que todo escriben muchas cosas Yo vagueo Y me he hecho unos loles Pues a la mañana De nueve a once Sí, eso también De once a una De nueve a once Eso, de once a una No me hagas ir a las nueve de la mañana A veces me he levantado a las ocho Y a veces me levanto a las ocho No, no, no Yo ahora me he vuelto un vago Antes era muy de madrugar Ahora soy un vago Sí, pero porque si te Te acuestas un poco más tarde Te levantas un poco más tarde Es que me acuesto Claro, es que me acuesto Fura a las dos O sea, todas las noches De doce a dos me veo una película No he cambiado mi horario En ese sentido Pues yo empecé a las doce y media Doce y cuarenta y cinco Una Una cuarenta y cinco Y claro, me despierto más tarde Porque digo ¿Para qué me voy a levantar antes Para acostarme a una Ahora cuando puedo seguir durmiendo Sin que pase absolutamente nada Puedo dormir todo lo que quiera Bueno Bueno, pero he invertido la mañana Cuando me lo haces Pasa en episodio dos Hemos matado un boss Hemos seguido las misiones Hemos mejorado cosas Sabemos mejor cómo va la cosa El pueblo está bastante bien Hemos desbloqueado el viaje rápido Lo más importante Muy chulo Bueno Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós A ver, ¿puedo? ¿Cómo se corta esto? Adiósito 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 Adiósito